de temas económicos, como todos los viernes, desde costumbre le presentamos un monitoreo de precios desde la Feria del Agricultor y el Artesano. Ahí se encuentra nuestra compañera Valeria Roja esta mañana para brindarnos este reporte. Adelante, Valeria. Buenos días, Yvette Bulnes y a todos los televidentes de Once Noticias. Primera hora, tal y como usted lo mencionaba, como es de costumbre aquí en Once Noticias, cada viernes nos trasladamos hasta la Feria del Agricultor y el Artesano para darle a conocer a todos los televidentes y al pueblo dureño los precios de los productos de la canasta básica, por supuesto, que si tienen variaciones o alzas para el fin de semana. Ya pudimos observar aquí que estamos en el área de los huevos, amigo. También, si nos puede decir usted, amigo, los precios. Bueno, para mencionarles que aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, el cartón de huevos mediano está a 85 y el grande a 95 lempiras. A esa hora de la mañana podemos observar también que no hay mucha afluencia de personas porque, como usted nos mencionaba, también tras cámara los vendedores, eso se da también en horas de la tarde. Amigo, buenos días. Desde temprano se vienen a realizar sus compras. Sí, ahorita en la mañana mejor porque no hay menos gente. ¿Cómo ve usted los precios aquí en la Feria del Agricultor? No, lo veo mejor el del huevo y ya está un poco más bajo. Entonces, por eso venimos acá. Muchas gracias, Amigo. Pero también le vamos a dar a conocer y nos vamos a trasladar aquí hasta también al área de los lácteos para ver si hay alzas o rebajas durante el fin de semana porque también, bueno, aquí le vamos a dar a conocer que el queso semiseco está 72, la libre, el frijolero 72 también y el quesillo también. Madre, buenos días. Si nos puede dar, ¿cómo van a estar los precios para el fin de semana? Este, los precios la semana pasada bajaron dos lempiras, el semiseco le vale 72, el frijolero 72, la mantequilla escurrida le vale 36 lempiras, la crema normal económica le vale 30 lempiras, la rale especial 36, la económica 30 lempiras, la cuajada 54, el quesillo 52 le bajó y el que son 32 lempiras y el quesillo 50. ¿Se mantienen los precios? Se mantienen los precios, hubo una rebaja de dos lempiras la semana pasada. Madre, si nos puede dar la invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan aquí a la Fera de la Agricultura. Así es, sí, los invitamos que vengan, ¿verdad? La Fera de los Agricultores, estamos de aniversario también y tenemos buenos productos y los invitamos a Lácteos San Marcos de Colón. Gracias, bueno, ya pudimos escuchar ya a los vendedores de lácteos aquí en la Fera de la Agricultura y el Artesano, donde para ese fin de semana se mantienen los precios, así también como el precio de los huevos aquí en la Fera de la Agricultura, por supuesto, más adelante le estaremos ampliando de cómo estarán el precio de las carnes para el fin de semana. Con este informe yo retorno a Estudios Principales. Buenos días. Gracias a nuestra compañera Valeria Rojas desde la Feria del Agricultor y el Artesano. Estaremos con usted nuevamente en unos instantes y continuamos con más noticias, Fernando. Bien, y seguimos en vivo a esta hora de la mañana con nuestro compañero Giovanni Vialobos.